¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡Levanta! 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 ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡Voy pasando! ¡Voy a ir pasando! ¡Voy a ir a la tienda! Allí donde la policía no llega, los serenos que pertenecen al grupo de intervenciones rápidas guirán, arriesgan sus... para luchar contra el crimen en los cerros del distrito. A nosotros no nos tiembla la mano por acudir al servicio del ciudadano. Es nuestro trabajo, arriesgamos nuestra vida, sabemos que estamos en peligro. Preste atención a este ladrón que intenta escapar gateando tras ingresar a robar a esta farmacia en la avenida Tupac Amaru con los jazmines. Como si fuese un bebé, el tremendo delincuente gatea hasta el baño del local tras ser sorprendido por los serenos. Se sentía perdido, pues sus cómplices lograron escapar haciendo disparos al aire y lo dejaron abandonado a su suerte. Somos como 50, ¡no! En su desesperación, el cobarde sujeto se encerró en el baño, pero los agentes les cayeron encima. ¡No, no! ¡No, ya, no! ¡No, ya, no! ¡No, ya, no! ¡No, ya, no, ya, no! Fuimos a la intervención, se escuchó disparos, la central nos comunicó, acudimos inmediatamente. El sujeto se escondió dentro de los servicios higiénicos del Incafarmac. Sin medir las consecuencias, ingresamos a los servicios higiénicos, reducimos al sujeto. El peligro está en las venas de esta unidad de serenazgo. Una interminable ráfaga de disparos convirtió la urbanización Tahuantinsumo en un campo de batalla. Medio de una feroz balacera, los serenos, en coordinación con la policía, intervinieron a una banda de raqueteros que acababa de robar la cartera a una mujer. No le peguen, no le peguen, no le peguen. Levanta, levanta. Levanta, levanta, no le peguen, no le peguen. Párate, concha... Párate, párate. Tólo, tólo, tólo. ¿Cómo pasa, sábado? Tólo, tólo, tólo. A diario, se juegan la vida por la seguridad de sus vecinos. Desde las seis de la tarde, 30 serenos del grupo de intervenciones rápidas suben a los cerros y recorren las zonas más convulsionadas de Independencia, donde la autoridad casi nunca llega. Porque ellos llegan a los lugares donde no llega un vehículo, donde no llega de repente la Policía Nacional, donde termina el último escalón, allá arriba, en los cerros. La parte alta se llama el Parque Forestal, que está ahí, es un fumadero que mayormente lo visitamos de noche. Toda esa parte ahí es la parte de Tahuantinsuyo. Y la parte alta, que es Pallé, también lo recorremos todos los días. En los últimos años, los cerros del distrito se habían convertido en territorio de raqueteros, que utilizan los empinados caminos para escapar de la policía. La zona del país en realidad se ha convertido en cosas horribles, ¿no? Asaltan, roban, matan, disparan, no tienen temor de nada, ya. Roban en la esquina, vienen corriendo y se suben por acá. ¿Por los cerros? Por los cerros, suben todos. En la avenida roban y los delincuentes se corren por aquí, pues, porque, claro, porque qué persona va a venir a perseguir a un delincuente por aquí. Con escasos recursos y poco personal, estos jóvenes intentan cambiar el rostro de Independencia, uno de los distritos más poblados de Lima, y que no es aquí a la delincuencia. ¡Claro, cálmano, cálmano, cálmano! ¡Claro, cálmano, cálmano!